Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver, muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo, todo lo sabes de mí. Que cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver, muy dentro de mí. Sé que es tu fidelidad. Sé que es tu fidelidad. Sé que es tu fidelidad. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que es tu fidelidad. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad. Sé que es tu fidelidad. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que es tu fidelidad. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá.